Buenas noches. Un par de minutitos, mientras tanto, vamos a pasar listas, pero veo que no están todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Bye. Pasemos lista entonces. A ver, espérenme. Alba Margarita. Presente. Ok. Andrea Michelle. Presente. Brian Vladimir. Brian Vladimir. Diana Carolina. Diana Carolina. Diana Carolina. Diana, no veo. Emily Araceli. Presente. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Flor de María Pineda. Flor de María Pineda. Flor de María Ortiz. Presente. Presente. Gabriela. Presente. Heisel. Heisel. No está. Jonathan. Presente. José Israel. José Israel. Presente. Karina, Karina Elizabeth. Karina Elizabeth. Katherine Paola. Presente. Katherine Stephanie. Presente. Matilde Marlene. Matilde. Presente. 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 Nelly Rosibel. Presente. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. Roxy Elivenia. Presente. Sonia Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Valupé. Yesenia. Ahí está. Bueno. Hay varios ausentes. Permítame. Vamos a ver cuál es el libro de este día. Sí. Buenas noches. Perdón por la. Hola, ¿quién viene por ahí? Flor Pineda. Flor Pineda. Me vino tardecito, ¿verdad? Sí, sí, licenciado. Sí, me agarró un poquito la tarde. Espéreme, le vamos a poner, es que hace la hoja de cálculo, espéreme. La estamos abriendo para ponerle ahí presente. Buenas noches. Yo también. Cuando ya me iba a llamar, si me desconecto, es igual que ayer. Bye. Y aquí estaba. Flor Pineda primero, ¿verdad? Sí. ¿Y quién más? Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe. Yesenia, Yesenia. No me encuentro. La última que le llaman. Ah, es con Yesenia, su nombre. Yo la buscaba por ojos. Sí, con Yesenia. Bye. Me la voy a dejar abierta, no va a decir. Bueno. Eh... Estos ando buscando el archivito, déjenme encontrarlo. Ya se lo voy a enviar antes de abrirlo. Tengo que enviárselo, por favor, que si no. No... Si lo tengo abierto, pues no lo puedo enviar. Denme un segundo. Sí. 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 No... Excelente. me dicen si reciben el librito que les acabo de enviar si recibido lo vamos abriendo entonces yo se los comparto para comenzar a trabajar espérenme, no, no es esto es que no lo he abierto tenemos esta tablita donde vamos a practicar tanto el uso de funciones que ya las estudiamos por cierto hay un par aquí que no lo hemos estudiado que son la moda y mediana pero si estudiamos el promedio, el mínimo, el máximo el contar, contar ¿se acuerdan? contar.si ¿se recuerdan? sí necesitamos hacer estos cálculos la nota más alta la nota más baja el promedio del grupo la nota más repetida la mediana el número de alumnos disculpa una observación no sé si lo puede compartir en el grupo en el grupo de whatsapp por favor no, este es otro Andrea este no lo había o ya lo había ya se lo había compartido pero no lo habíamos visto ah, es cierto lo voy a lo voy a poner en el mensaje para que lo lo descarguen de whatsapp vaya, si me hace el favor gracias Andrea gracias vaya entonces tenemos aquí un listado de alumnos ¿verdad? luego tenemos sus notas del primer trimestre del segundo trimestre y del tercero para que al final se haya obtenido el promedio de notas de los tres trimestres ese cálculo ya está hecho ahí así también el cálculo de evaluación ya se realizó pero con el uso de la función si que usted no ha estudiado todavía ahorita no me interesa que usted practique la función si porque es una función que usted va a ver pero en el Excel intermedio es una función de de condición por cierto no la podemos ahorita utilizar usted solo observe que dice aquí aprobado insuficiente excelente etcétera porque se ha utilizado la función si un poquito larga como se ha utilizado aquí lo que a mí me interesa es que hagamos estos cálculos por ejemplo si nosotros queremos calcular la nota más alta que tenga que ver con la nota final podríamos hacerlo directamente con una función que usted ya conoce ¿verdad? ¿cómo se llama esa función? Max con la función Max sin embargo lo que yo necesito ahorita es que usted me cree nombres de rangos no me recuerdo si en la sesión número uno dos o tres es decir la primera semana si estudiamos nombres de rango usted me corrige no verdad ahí va la cabecita Andrea que dice no vale ¿qué es un nombre de rango? bueno es que normalmente nosotros utilizamos rangos rangos normales digamos es decir desde una celda dos puntos otra celda sin embargo podemos agilizar un poquito el trabajo si nosotros utilizamos nombres de rango hay dos maneras de crear nombres de rango por ejemplo si yo quiero nombrar el rango desde la E7 hasta la E26 quiero ponerle un nombre un nombre más descriptivo podría llamarse trimestre 1 por ejemplo puedo hacerlo aquí en el cuadro de nombre esta es otra de las funciones del cuadro de nombre y por eso tiene ese nombre cuadro de nombre entonces le damos un clic por aquí borramos la celda que nos está mostrando en este momento y le vamos a poner de nombre trimestre mayúscula si quiere trimestre 1 ahora ahora si me voy a una celda fuera y digo elegir el nombre de rango trimestre automáticamente me lo selecciona mire mire que interesante esto podemos bautizar un grupo de celda un rango de celda con un nombre más descriptivo may también podemos bautizar a un nombre ponerle un nombre a un rango si nos vamos a fórmula y por aquí vemos el administrador de nombres en el grupo nombre definido vemos administrador de nombre vemos asignar nombre utilizar en la fórmula etc vamos a marcar el rango desde la f7 hasta la f26 y le vamos a asignar un nombrecito aquí asignar nombre nos aparece un cuadrito de diálogo diferente a como lo hacíamos aquí en el cuadro de nombre directamente nos pide el nombre vamos a dar un clic adentro borramos ese nombre por cierto que me está agarrando el título de esa columna vamos a ponerle trimestre 2 hay mayúsculas trimestre 2 vamos a elegir también la hoja a la que pertenece ejercicio 1 en este caso y luego vemos que dice se refiere a la hoja ejercicio 1 desde la f7 hasta la f26 damos clic a aceptar podemos observar en el cuadro nombre que ya nos aparece el nombrecito yo en lo personal prefiero el cuadro de nombre porque es menos complicado allá usted cuál le guste más ok necesito que me nombre el trimestre 3 con ese nombre que corresponde desde la g7 hasta la g26 luego nota final pónganme el nombre de nota final sin espacios por cierto luego evaluación me avisa por favor yo lo voy a hacer con ustedes también no vayamos a sombrear el título verdad porque con el título no vamos a poder hacer cálculos mucho cuidado listos sí ya subo a ver emely me muestra su nombre de rango por favor sí con gusto gracias si me habilita para compartir por favor siempre siempre se me escapé espérame dale ok puede ver mi pantalla si si la maximiza se vería mejor eso usted le clica los nombres de rango y ahí vamos a ver a qué rango se refieren cada uno de ellos trimestre 1 2 3 nota final y evaluación nombre de rango me dice que lo puedo hacer desde acá el nombre de aquí una máquina una iMac verdad sí pero los pude seleccionar y es casi similar a la función que nos estaba enseñando yo me fui por la por el cuadro no más corta sí por el cuadro no entonces este es trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 nota final y evaluación correcto excelente vamos a ver si nos ayuda y quiero ver su trabajo Susana porfa sí creo que no sé cuál cuál pantalla les apareció perdón estamos viendo el ejercicio ok perfecto solamente que no pude hacerlo así desde acá que fue exactamente lo que seleccionó porque yo estaba haciéndolo utilizando asignar nombre también se puede pero ajá intenté hacerlo así la manera más fácil verdad pero este no no supe qué seleccionar porque si selecciono esto y le cambio el nombre no me aparece no sé si estoy seleccionándolo mal pues yo veo que está seleccionando desde la E6 hasta la E26 verdad ajá vayas al cuadro nombre quiero ver denle un clic adentro borre la E6 y escriba trimestre 1 luego sería enter sí solo enter quiero ver ajá hoy sí me aparece mire ah pues presión social necesitaba ajá ajá y me quedaría esta que lo voy a hacer así a ver evaluación ¿en mayúscula o minúscula? mayúscula sería evaluación ah así es esto va ahí están todos ok gracias ahora bueno bueno abajo nos piden vamos a ver nos piden voy a compartir de nuevo ¿alguien tiene dudas cómo nombrar rango? esto es bien facilito no ninguna no hay dudas bye entonces nos vamos a ir a obtener la nota más alta la pregunta es ¿a quién le aplicamos este cálculo? si al trimestre 1, 2, 3 o a la nota final o a la evaluación a la nota final a la nota final a la nota final entonces nos tendríamos que ir aquí a la C30 y escribir igual ¿cuál es la función para obtener la nota más alta? me dijimos la función max correcto observe cuando abro el paréntesis yo ya no necesito marcar un rango ¿cómo se llama ese ese rango? ¿le pusimos un nombre? nota final nota final ¿se lo pusimos con espacio o sin espacio? sin espacio bueno vamos a ver yo creo que tengo un errorcito por aquí o no lo crees mire bueno no lo vamos a crear se me escapó ah no es que le puse trimestre 4 no me fijé yo pensaba que era trimestre 4 bueno entonces vamos a aprovechar a eliminar ese en mi caso pues usted no usted lo tiene bien supongo yo me voy a ir al administrador de nombres y trimestre 4 lo elimino aquí marcándolo dándole un clic y luego eliminar le podría cambiar el nombre también pero prefiero hacerlo nuevito le vamos a dar un clic aquí al cuadro de nombre le vamos a poner nota final vamos a ver ahora ahí está mire 4.9 ¿por qué? porque ya Excel detectó que ese rango desde la H7 hasta la permita de la H sí desde la H7 hasta la H26 ese rango ya no es así sino que ahora tiene un nombre que es nota final ¿me explico? sí 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 vale entonces yo voy a necesitar que usted me obtenga la nota más baja el promedio del grupo la nota más repetida aquí va a haber un poquito de diferencia porque la nota más baja y el promedio del grupo usted lo tiene que hacer con respecto a la nota final en cambio la nota repetida ¿qué deberíamos de tomar ahí en cuenta? una función con nombre moda la función moda es la que detecta el número que más se repite en un rango de números así tiene el nombre moda es una función estadística ya no vimos la semana quiero ver esta semana fue que vimos funciones vaya luego la mediana de notas ah pero se me escapó decirles que cuál o preguntarle mejor dicho si vamos a sacar la nota más repetida con respecto a qué nota vamos a sacar ese cálculo nota final no al trimestre 1 2 y 3 de todas las notas normales vamos a sacar la nota más repetida con la función moda de las notas 1 2 y 3 ¿cuántos nombres de rango tendríamos que agarrar entonces? 3 3 nombres de rango correcto si nos pide después la mediana de nota ¿qué es la mediana? la mediana es el valor medio es decir el que se encuentra a la mitad de los valores más grandes y a la mitad de los valores más pequeños eso es lo que hace la mediana obtener el número que está a la mitad de todo el resto ¿me explico? vaya vamos a ver cómo hacemos esto necesito de su colaboración me va avisando con manita arriba los que van terminando solo una pregunta la mediana de nota si la sacamos de la nota final eso es lo que yo quiero que usted me diga cuando yo le pregunte si lo sacaron de la nota final o de las notas de todos los trimestres quiero evaluar lo que es lo que usted piensa a con la cosa que que los Gracias. 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 Cuénteme, ya tengo tres manitas por ahí. Estamos esperando a los demás. Gracias. 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 Gabriela, vamos a ver si nos ayuda con... Quiero ver... Ya le digo. Con la nota más baja, necesito ver sus resultados. Sí. Gracias. ¿Qué fue lo que hizo ahí con la nota más baja? Cuénteme. Es... Acá para la nota más baja, ocupe el igual y luego acá en mi computadora me sale como 1000, por mínimo. Correcto. Es... Abrí paréntesis, más nota final y cerré paréntesis. Perfecto. Y así me dio el total. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver, Jonathan, si nos ayuda con el promedio. Con el promedio del grupo, lo que hice fue utilizar la función promedio. Ok. Más notas final y medio del promedio. De 3.4. De la nota final, ¿verdad? Sí, correcto. Quizá. Ah, ok. Estamos bien. Gracias. Bueno. A ver si nos ayuda Sonia con... No ha subido la manita, ¿verdad, Sonia? ¿Por qué? ¿Por dónde va? No, la verdad, no lo realicé, ingeniero. ¿Ninguno? Me perdí, me perdí. Pero, ¿por qué? Pues, fíjese que va de la nota más alta y la más baja, sí. El promedio igual, pero no me sale igual que a los compañeros. Si quiere, muestra su pantalla y le ayudamos. Ok. 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 La nota más repetida, ¿verdad? Hola. Eh, Sonia. Hola, hola. Sí. La nota más repetida tiene que utilizar la función moda. Ok. De las tres columnas. De los tres trimestres. de los tres primeros trimestres sí, correcto pero mire allí en el nota más baja y promedio de Google no, es que para nota más baja dijimos que la nota final sí, sí, así está pero miren, me sale 1.63 y a la compañera le salía 1.6 creo lo que pasa es que tienen más decimales ah, bueno, no los decimales no hacen la gran diferencia no afecta a mí me aparece igual como a la compañera, 1.63 o sea, varios decimales con 3 y 3.41 en promedio de grupo sí, pero ahí le puede quitar o sí, le puede quitar los decimales ¿y aquí selección del rango o solo pongo no, no, no no, no espéreme es que dele para bajito quiero ver dónde está ahí me dijo que era moda ¿qué está tratando de hacer ahorita? espéreme que no lo he entendido usted me dijo que iba a utilizar moda en la nota más repetida no, es que usted me está diciendo que le quiere quitar los decimales al número ah, espéreme en la nota más baja ajá entonces por eso andaba perdido ¿qué quiere hacer? ¿los decimales o la nota más baja? perdón, la nota más repetida ah, pues quitemos los decimales quítenle los decimales ahí con esos botoncitos que usted vio con esos comanditos de 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 quitar los decimales en ahí cabal me llama la atención ¿cómo consigue usted poner esas flechitas tan rápido? es en hay una parte que se que se llama en opciones bueno, a mí me salen de opciones de vista y luego sale a anotar cuando le da clic en anotar le salen las flechitas ah, eso nunca lo he usado yo es el otro exacto para reducir los ceros sí, es el otro es que pareciera que la flechita a la derecha es para aumentar vean a ver, yo me voy también va, ahí está solo le dejo un decimal sí, sí y nota más repetida vaya, allí me dijo que era que era moda la moda pero tiene que usar los tres rangos de trimestre 1, 2 y 3 ¿qué haría usted? ajá, pero por eso mi duda si tengo que seleccionar los tres las tres columnas o pongo trimestre 1 o trimestre 2 o cómo sería probemos los tres rangos hágalo así como usted me está diciendo la última opción trimestre 1 2 y 3 espéreme que me tiré por la primera opción si usted está marcando el rango de nada le sirve usar entonces los nombres yo lo que necesito es que usted utilice trimestre 1 2 y 3 ok si no volvemos al método antiguo vaya, pero me salimos no, vaya dele doble clic a esa celda ok borre ese rango vamos a probar si escribimos trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 separado 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 por supuesto con punto y coma ¿verdad? ahí está vamos a ver a ver ¿qué le da? 5 esa será la nota más repetida chequeamos en los numeritos a ver si es cierto eso sí a todos le da 5 sí ahí está quiere decir que si funciona puede usted utilizar diferentes nombres de rango dentro del argumento de una función ok gracias bueno a ver si nos ayuda alguien que no me haya subido la manita espéreme para más de compartir Sonia ya está bye Matilde quisiera que se me ayudara con el siguiente ejercicio bueno solo que estoy perdida un poco igual que la compañera pero no puedo compartir porque yo sé desde el teléfono ay híjole ahí por teléfono si nos cuesta un poquito ver así que le vamos a pasar a alguien más le vamos a pedir mi compu no tiene cámara ¿cómo? no tiene cámara no mi compu no tiene cámara ah bueno pero ahí está en el teléfono ahí la estamos viendo sí le vamos a pedir a Katherine que nos ayude no espéreme Katherine usted no porque tiene la manita arriba Flor Ortiz a ver ahí le mandaron unos aplausos Flor ¿me escucha? sí vale compártanos su trabajo con respecto a la función mediana la mediana que dije que era la mediana ¿quién se acuerda? ¿para qué sirve la mediana señores? el número intermedio entre un grupo de números correcto el número intermedio ¿y qué pasó? no me ha hecho el promedio ni la nota más repetida Flor Flor no sé si me escucha o no tiene micrófono o le está fallando me está fallando ahorita se me traba vale pero ahorita sí la escuchamos ¿qué ha pasado compró el medio del grupo y no está más repetida no lo ha podido hacer? no bueno entonces hagámoslo no quiero que se me quede atrás bye denle un clic ahí a la C32 ya está ahí ¿verdad? usted ya nombró el rango de la nota final ¿verdad que sí? sí segurísima quiero ver en la lista de nombres ¿qué le digo? para aquí ¿ah? no me lo deja en blanco cuando lo tengo pues sí porque tal vez usted no ha creado el nombre de rango mire no tiene nada ¿por qué no me ha creado los nombres de rango? es que cuando le cambio acá este no me lo agarra ah no es que primero tiene que nombrar el rango marca el rango vale marca el rango desde la E7 hasta la E26 primero tiene que marcarlo vale ahora vayas al cuadro de nombres cuadro de nombres no 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 el cuadro de nombres ahí cabal denle un clic adentro borre ese E7 bórrelo todo y escriba trimestre 1 sin espacios mucho cuidado presione enter ahora nombre el trimestre 2 que iría desde la F7 hasta la F26 vayas al cuadro de nombres y escríbale trimestre 2 va yo creo que ya le di la la pauta ¿verdad? sí es que no tengo la costumbre de darle espacio por eso ah ya ves sí ese es mi error vaya siga nombrando los siguientes por favor presione enter vaya nota final póngale de nombre nota final sin espacios sin espacios sí ahorita vaya ahora evaluación que solo tiene una palabra va ahora vámonos a los cálculos la nota más alta ¿cómo la va a calcular? vamos a comenzar de nuevo como que no hemos hecho nada usted me puso suma de la G6 si no me equivoco sí va la nota más alta se tiene que obtener mediante el uso de la función max max igual antes que nada no 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 me lo está escribiendo en medio igual y luego max abra paréntesis vaya ¿a qué rango es que usted le va a sacar la nota más alta? al promedio 1 2 3 o a la nota final al promedio 2 no a la nota final porque estamos hablando de el promedio perdón sí el promedio más alto de la nota más alta tiene que escribir el nombre del rango después del paréntesis manualmente primero igual max ¿verdad? ahora escriba nota final manualmente usted escríbalo sin espacios mucho cuidadito cierre el paréntesis presione enter bye ya ve y no está difícil ahora hagame usted el de el de nota más baja ¿qué escribiría usted? igual el nota más baja no ¿cuál es el nombre de la función para obtener el cálculo menor? si utilizó para la nota más alta la función max ¿cuál es la función para la nota más baja? el mínimo valor no me acuerdo función min lo contrario a max min escríbame igual min vaya abra paréntesis ¿a qué rango le va a sacar la nota más baja? flor al primer trimestre no a la nota final de nuevo no se me ponga nerviosita a la nota final de nuevo escriba nota final dentro del paréntesis cierra el paréntesis vaya ahí tiene unos 63 ok ok ahora vamos al promedio del grupo ¿cuál es la función para obtener promedio? ahí se lo está diciendo la propia igual promedio igual promedio correcto ajá solo si lo llamo es que voy detectando los errores no porque me lo tienen bien calladito ¿verdad? tienen que decirme cuando tengan dificultad porque si no yo avanzo 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 y usted se me queda atrás y eso es lo que yo menos quiero yo lo que necesito que usted aprenda aquí no estamos ni en la escuela ni en el colegio aquí yo no estoy para estarlos regañando aquí es para ayudarles estos cursos todos somos adultos ¿verdad? si hay dificultad usted me tiene que decir oye flor está bien ya me hizo los tres que se me había quedado ¿verdad? le vamos a dar al chance a alguien más para que nos ayude con notas más repetidas paremos de compartir creo que la nota repetida ya me la habían hecho ¿verdad? la moda ¿quién me hizo la moda? creo que fue ¿quién fue? ¿quién fue? nadie bien la moda yo la hice ¿verdad que sí? sí ya me acordé vale eh flor necesito que me utilice la moda para sacar la moda de los tres trimestres es decir usted va a escribir igual moda abre paréntesis escribe trimestre 1 punto y coma trimestre 2 punto y coma trimestre 3 cierra paréntesis ¿ok? ahí me avisa vamos a ver Roxy yo necesito que usted me ayude con la mediana ¿dónde está Roxy? ¿qué se me hizo? ah ya la vi aquí estoy lo que pasa es que estoy intentando compartir le lee aquí le esperamos no sé si se ve ya se ve solo que maximíceme ahí la ventana por favor dale un clic al botoncito de en medio ahí en la esquina superior derecha ese es el maximizar ¿a dónde? no lo veo esquina superior derecha aquí hay tres botoncitos sí el de en medio por favor yo no sé dónde Ana no le vi no le veo su puntero aquí estoy pero no lo no lo encuentro ahí ese que está señalando eso lo siento y ahí ¿a dónde? ese ¿quién lo señaló? ¿usted lo señaló? sí ah no Andrea Andrea ¿cómo es que está haciendo eso? yo no sé cómo le hace a usted ahí le voy a mandar las capturas para que vea dónde no 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 me refiero a que cómo es que usted se puede meter en lo que comparte su compañera ya me llamó la atención con la función que le explicó Gabi que aparece ahí en opciones y aparece una que dice ah del zoom en donde está espérenme nunca lo he citado yo no lo encuentro cuando le sale el cuadro verde que dice está viendo la pantalla de Roxy le sale un cuadro a la par que dice ver más opciones y ahí hay una opción que se llama anotar y le va a salir como un menú espérenme que no miro eso que usted está viendo yo no sé si es que yo lo tengo oculto vaya yo veo digamos la pantallita de Roxy ¿verdad? arriba veo que dice usted está viendo la pantalla Roxy Elivenia es allí sí y a la par no le sale un cuadrito que dice ver más opciones no solo me dice opciones de vista ajá opciones de vista dale ahí ajá ¿cuál sería de todas esas? hay una que se llama anotar ah nunca la he utilizado va a creer y ahí le va a salir un menú y ahí ahí la tercera opción se llama dibujar y ahí le salen las flechitas y ya solo la pone wow Andrea yo creo que usted es profesora también ahí le están señalando ya este con quien estaba con Roxy Roxy denle un clic ahí donde ve la flechita ah vaya espéreme que se me había perdido va quítale la flechita ahí Andrea gracias ahora sí este nuevo tip que me dio Andrea me lo voy a echar a la bolsa este sí que sí ahora sí vaya ajá qué fue lo que escribió ahí en el en la mediana este puse igual mediana y nota final pero yo quería yo quería que usted me tuviera la mediana de trimestre uno dos y tres ah entonces yo le le escuché mal va lo voy a hacer ahorita démosle doble clic a esa celda va ah la borró no sí lo voy a hacer otra vez vaya hágalo otra vez usted está complicando yo le dije que solo diera doble clic mediana del trimestre uno dos y tres me dijo correcto va pero no sé por qué me aparece esto fíjese es que usted no se atenga a eso porque a veces aparece a veces no usted escriba lo escribo verdad ah no espéreme espéreme entonces usted no me ha creado los nombres de rango sí sí lo creé ya se lo voy a mostrar pero no sé por qué me tira eso haga una cosa escríbalo vamos a ver si se lo agarra usted escriba dentro de paréntesis trimestre uno aquí me aparecen abajo pero no sé por qué allá no me aparece pues si eso digo yo también trimestre uno dale punticoma punticoma trimestre dos y tres no 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 trimestre igual escriba la palabra trimestre lo siento vaya punticoma trimestre tres cuidado que ahí va a espacios y el tres ya hace falta ahí no así está bien va a decir reparente cierro mira ah no entonces no ha creado los nombres de rango es que yo lo saqué yo lo saqué es que a ella le sale con coma no con punticoma ah vaya entonces modifiquemos eso póngale en vez de punticoma póngale coma no vaya a borrar nada porque se va a tardar mucho en escribir no me esté borrando por favor lo siento el punticoma el punticoma comia digo no se me lengua la traba también este el punto y coma cambio por coma si yo no me había fijado en ese detallito también ay dios mío bye bye presiona enter trimestre tres va ahí está mire ya ve ajá y pero no sé por qué no me aparecían los nombres acá veamos eso ahí están pues si es que cuando usted está escribiendo la función no le van a aparecer tendría que anotarlo no usted tiene que escribirlo manualmente no anotarlo escribir ok bye ok gracias Andrea nos ayuda ok Andrea nos ayuda con el número de alumnos por favor sí ahorita vaya este yo puse igual la función contar y como aquí no pusimos ningún este nombre de rango solamente abrí paréntesis y usé el rango desde la B7 a la B26 pero dónde escribió eso perdón Andrea aquí yo creo que no nos está compartiendo es que sigue compartiendo la otra chica Roxy deje compartir por favor Roxy para compartir si no yo la obligo aquí bye oblígueme porque no y la encuentro ahí vaya a ver Andrea creo que está cargando no no ahí está bien ya lo estamos viendo entonces yo escribí igual la función contar porque es texto y como a este no le habíamos asignado nombre de rango marqué desde la B7 abrí paréntesis y marqué desde la B7 hasta la B26 porque realmente solo necesito un dato porque son apellidos es el mismo alumno exactamente y le hice reparentesis y eso me dio el número de alumnos vaya mire Andrea una pregunta si hubiera sido lo mismo que usted contara quiero ver el segundo apellido hubiera sido lo mismo que usted contara el segundo apellido y el nombre o el nombre es la pregunta si hubiera sido el mismo total pero lo que yo podría hacer es asignarle un nombre de rango a cada uno correcto pero entonces da lo mismo contar el primer apellido el segundo apellido o el nombre es lo mismo en realidad lo que estamos contando es celdas que tienen datos eso es todo perfecto Andrea muchas gracias Jonathan en estos segundos que nos hacen falta usted nos va a ayudar con los insuficientes número de insuficientes aprobados notables y excelentes voy vaya con el número de insuficientes aprobados notables y excelentes lo único que hice fue utilizar la función contar sí escogí el rango de evaluación y puse lo que iba a buscar en dado caso puse entre comillas insuficientes porque era lo que estaba buscando para que contara cuántos habían insuficientes e igual lo hice con aprobados notables y excelentes entonces ya me cuenta cuántos son y me sale igual el total que me da cada alumno que es 20 bueno entonces quiere decir que usted está utilizando los nombres de rango de evaluación ¿verdad? sí es correcto perfecto Jonathan yo sabía que usted no me iba a fallar en estos segunditos bueno a ver los demás cómo le fue con estos últimos cuatro ejercicios es que muy rápido van a decir yo tengo una pregunta dígame Gabriela es antier que compartió el archivo porque yo tengo mi libro de excel con las diferentes hojas de todas las clases entonces este me salía porcentaje entonces pero ahorita que abrí el que lo volvió a mandar no me salía entonces solo quiero confirmar si es parte o no porque igual lo intenté sacar y no pude yo le quité el porcentaje hoy oye es que yo sabía de que probablemente no íbamos a llegar hasta ahí y ya ves cabalito que llegamos a estos últimos cuatro puntos ya lo tengo yo bien medidito oye bueno señores no sé si hay preguntas con respecto a nombre de rango esa es mi intención de hoy y al mismo tiempo practicar lo que son las funciones salud eh Susana gracias eh lo que necesitaba era que practicáramos nombre de rango nombre de funciones y ya para que todo quede nitidísimo ¿verdad? entonces ojalá que todo esté bien no sé si hay preguntas bueno entonces les deseo buenas noches y nos vemos hasta el lunes ah mire por cierto espéreme antes que se me escape espero yo que estén conscientes de que hay unos examencitos o pruebas que realizar dentro de la de la plataforma de inglés corporativo ¿los están realizando? sí ya los están porque si no los están llenando van a tener problemas de notas así que evitemos eso ¿verdad? ok pasen buenas noches descansen buenas noches feliz noche gracias buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias.